Eran verdes sus montañas Y verdes sus pastos tiernos Era tierra de esperanza Era tierra de labriegos Colores de mariposas volaban sobre su suelo Flores, nubes, sol, aromas en esta tierra crecieron Por todas partes la vida y sobre la vida el cielo Aire, lluvias y luceros en esa tierra recuerdo Por esas cosas que vivo Y por otras que ni cuento Se llamaba Cerro Lindo Y es allá de donde vengo Un alcalde de hacendado y otra gente de dinero Vieron como buen negocio poner un aserradero Y como sin darnos cuenta Y como todos de acuerdo En menos que canta un gallo Nos volvimos madereros Nunca vi que otra epidemia Prendiera más en el pueblo Que la fiebre de tumbar Los bosques propios y ajenos En cendillos y caos Guayacanes y nobles cedros Uno por uno marcamos Y uno por uno cayeron Y esos montes centenarios Y ese verde casi eterno No soportó los hachazos Y se volvió cementerio La, 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 la La, 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 la Y cerro lindo en la tierra Herencia de los abuelos Por ganar cuatro centavos Convertimos en desierto Se secaron los arroyos Y se fueron los azulejos De todo aquello que había Solo quedó polvo y viento La lluvia nunca volvió Las nubes pasan derecho El suelo parece un puro de grietas Y terror secó De cerro lindo yo soy De cerro lindo yo vengo Yo fui la última en salir Cuando todo estaba muerto Yo fui la última en salir